¿Estás listo para escuchar un mundo de posibilidades creativas en tus mezclas? Con un controlador DJ que combina el poder de la tecnología de separación de tracks, el diseño estándar de la industria del club e incluso controla luces a través del protocolo DMX. Todo desde una sola unidad. Hola amigos, soy Foh, DJ productor musical especialista de producto para Pioneer DJ y estoy muy contento de mostrarles el nuevo controlador profesional de 4 canales, el DDJ-FLX10 de Pioneer DJ. El DDJ-FLX10 está diseñado para los DJs que estén buscando un controlador con un look y diseño tipo CDJ-DJM, el cual es el diseño estándar en la industria. Con platos giratorios de gran tamaño y un mezclador de 4 canales, en este controlador encontrarás una variedad de funciones, incluida la nueva función de separación de tracks. Los DJs tendrán la habilidad de cambiar y editar su música en tiempo real para crear sus propias transiciones, match-ups y remixes. Por lo tanto, podrán realizar dichas técnicas en vivo sin la necesidad de preparar los tracks con anterioridad. Con múltiples funciones para el performance, el DDJ-FLX10 es perfecto para una variedad musical de estilos. Desde el foro de Flor del House del Tecno hasta el Open Format, que abarca diferentes géneros musicales. El DDJ-FLX10 está diseñado para DJs profesionales, con soporte para software para las versiones más recientes de Rekordbox y Cerato. Y sí, la sección dedicada para la separación de tracks funciona con los dos softwares. Además de estar equipado con funciones para el performance, el DDJ-FLX10 también está optimizado para el DJ móvil. No solamente por su portabilidad, sino por su control de luces DMX integrado en Rekordbox. Si estás familiarizado con el DDJ-1000, te sentirás como en casa con el DDJ-FLX10. El plato giratorio ha sido actualizado con un nuevo patrón en la cubierta lateral, con el diseño que encontramos en los controladores de la serie FLX. Posee un acabado brillante en la sección del mezclador, con una recubierta mate en el resto del cuerpo. Los costados de la unidad están diseñados con surcos que emulan la separación de canciones en tres partes. El DDJ-FLX10 posee la última generación de Magdell Fader, perfecta para mezclar o hacer scratch. Su nuevo sistema de cuatro sensores es una mejora del sistema de dos sensores del DDJ-1000. Por lo tanto, los ajustes de volumen más precisos ahora son posibles. La separación de tracks, también conocida como separación de stems, es la habilidad de tomar un archivo digital de música para separar, aislar y manipular vocales, baterías e instrumentos individualmente. A través del controlador vemos estos botones azul, verde y rojo, los cuales controlan las partes de los stems. En cada deck hay tres botones para silenciar los stems por reproductor. Cada botón de separación de stems puede también cargar dobles instantáneos para cada parte individualmente. En Rekordbox la separación de tracks ocurre a tiempo real, por lo tanto no requieres un análisis previo. Solamente requieres del análisis tradicional de Rekordbox para cargar y separar el archivo. También hay tres botones para los efectos FX Part Select, que permiten aplicar efectos en una parte específica de los stems. Si quieres aplicar reverberancia o eco solamente a los vocales sin afectar la batería o la melodía, ahora es posible. ¡Suscríbete al canal! La sección FX Part Select no solamente aísla partes para los width effects, sino que también funciona con los seis core effects. ¡Suscríbete al canal! Si requieres un control más preciso para cada sección puedes activar la sección Partits for Later la cual cambia las perillas del ecualizador del mezclador a controles de separación de stems dándote un control de volumen más preciso para cada sección y si prefieres utilizar las cuatro partes de Serato, no te preocupes tú puedes utilizar el modo de Stems Path en tu controlador es posible duplicar un track separado en Stems la función Parts Instant Double te permite transferir un track aislado al otro reproductor similar a cómo funciona el modo Instant Doubles aquí estoy reproduciendo este track si oprimo Shift y dos veces pasar al otro lado como una capela también puedo hacer lo mismo oprimiendo Shift y dos veces batería y voy a pasar la batería al lado derecho el anillo LED del plato giratorio cambiará el color basado en el tipo de sección de stems seleccionada ahora puedes visualizar el estado de tus stems en tu reproductor basado en el color del plato giratorio cuando los stems estén desactivados el anillo será blanco cuando tengas cualquiera de los stems activados el anillo se encenderá acorde al color del stem azul, verde o rojo puedes ver más información en los platos giratorios del DDJ-FLX10 y personalizar el look del controlador gracias a la pantalla del plato giratorio comparado con los platos del popular DDJ-1000 en el DDJ-FLX10 hay cuatro modos para escoger dando la opción de mostrar a la pantalla diferente información de la forma de onda el modo Deck Information muestra información sobre el reproductor y toda la forma de onda el modo Waveform muestra el emparejamiento de las ondas de los reproductores el modo Artwork muestra el arte de los tracks que están siendo reproducidos o el modo DJ Logo que muestra tu logo o una imagen personalizada una función similar a la que encontramos en el DDJ-REV7 también puedes activar o desactivar el marcador digital oprimiendo dos veces Shift no volverás a perder un beat utilizando la nueva función Mix Point Link este concepto permite crear una progresión musical en tus DJ sets conectando puntos de mezcla de esa forma la siguiente canción entrará en el momento exacto esta función permite enfocarte en operar performances con la habilidad de automatizar el lanzamiento del botón play asegurando una transición perfecta descubrimos el siguiente punto de mezcla y cuando titilee debemos activarlo automáticamente se reproduce la canción que debe entrar la salida de MX puede conectarse a una variedad de dispositivos de MX directamente desde el FLX10 controlando el sistema de luces con el software Rekordbox DJ mientras realizas tus mezclas además de tus luces de MX no necesitarás otro equipo adicional como interfaces de MX externas con el DDJ-FLX10 y Rekordbox puedes realizar efectos de luces que encajarán con el tipo de tracks que reproduzcas la sección de loop ahora tiene un botón dedicado a un loop de 4 bits para una rápida activación de loops en adición de los efectos estándar en la industria hay dos nuevos efectos stretch y un sintetizador de sierra más agresivo llamado MOBIUS el cual está inspirado en el sintetizador de sierra que encontramos en el mezclador de gama alta DJMA9 en la parte trasera de la unidad encontrarás dos entradas de micrófono balanceadas una es una entrada combinada XLR TRS mientras que la otra es una entrada TRS el DDJ-FLX10 ahora tiene dos entradas USB tipo C para utilizarse con dos computadoras la salida de MX para Rekordbox Lighting también puede ser encontrada en la parte de atrás detrás de la sección del mezclador hay cuatro entradas de línea RCA para utilizar dispositivos adicionales en cada canal las entradas en el canal 3 y 4 pueden ser modificadas a Fono para utilizarse con tornamesas o controles de DBS una activación de DBS será requerida también vemos salida de Master balanceada junto a una salida de Master DRCA y una salida balanceada TRS para retorno o monitoreo al momento de conectar el hardware este activará Rekordbox en Performance Mode y Serato DJ Pro pero también dentro de la caja del DDJ-FLX10 encontrarás un voucher que activará el modo Pitch and Time DJ de Serato DJ Pro con funciones dedicadas a la separación de tracks diseño estándar en la industria del club la función Mixed Point Link control de luces DMX y compatibilidad con Rekordbox y Serato el control de performance visual y musical será elevado al siguiente nivel con el DDJ-FLX10 si quieren saber más sobre el DDJ-FLX10 y otros productos por favor síganos en nuestras redes sociales oficiales como arroba Pioneer DJ Latinoamérica y si tienen dudas sobre este producto por favor coloquen en los comentarios también no olviden suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones nos veremos en una próxima ocasión hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!